Estaba la prioridad de que Marco acompañe en esta candidatura, tal y como lo plasmamos en la carta presentada del Comité Pro Santa Cruz, que iba mi persona, el candidato a presidente y él a vicepresidente. Sin embargo, el día domingo, nuevamente nos juntamos con Marco, en el cual ratificó el ir a la vicepresidencia. Ese ha sido el punto de partida por el cual hemos decidido ir. Y sin embargo, vivimos en un estado en el cual estamos todos de acuerdo con que la voluntad sea la prioridad para definir las acciones. En ese sentido, creo que Marco puede definir si es que ya no decide acompañarnos y decide ir. No sería algo que nos amarre para la candidatura, simplemente el momento en el que hemos estado nosotros pendientes de poder anunciar la ciudad en base y en virtud a los acuerdos con Marco de la postulación. ¿Qué dijo precisamente Pumari sobre aquello, sobre estos anuncios? Se tiene una reunión en horas de la tarde entre Camacho y Pumari. El líder del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, afirmó que no se aferra a ninguna situación de poder político. Explica que por razones de la agenda de Fernando Camacho y la de él no tuvieron una comunicación fluida en estos días, pero que no entrarán en una pelea ni será desleal con el ex cívico de Santa Cruz. Comentó al confirmar que en el curso de esta jornada se reunirán para encontrar la mejor opción para Bolivia. Pumari advirtió que no es momento de actuar con ambiciones y egoísmo por cuanto el peligro no ha pasado todavía. Añadió que en el tiempo perentorio hará conocer su decisión sobre su futuro político, pero insistió que tanto él como Camacho deben buscar entendimientos sin presiones y con la cabeza fría. Reiteró que no le preocupa ser segundo en el posible frente político con Camacho. Comunicar claramente que la decisión que tome no va a ser una decisión personal, más allá de que sé y estoy consciente que va a afectar en mi vida. Son decisiones que debo tomar en conjunto con las instituciones y organizaciones a las cuales represento como presidente del Comité Cívico Potosinista. Acá toda decisión va a ser pensando en Bolivia. Si en este momento lo más aconsejable es de que mi persona salga y sea candidato en estas nuevas elecciones, lo va a asumir con responsabilidad. Y si lo más aconsejable sería de que mi persona decline a cualquier candidatura, de la misma manera lo voy a realizar, sin mirar atrás y en especial sin afesarme a ninguna situación. Porque Marco Pumari acá está y no va a vivir de la política. Vamos a seguir reuniéndonos. En ningún momento voy a ingresar a una discusión o a una pelea personal. He indicado claramente de que la mejor persona que pueda acompañar este proyecto es Luis Fernando Camacho. No voy a ser desleal, ni mucho menos voy a faltar a mi palabra. El factor, el orden de los factores no altera el resultado. Debemos tomar una decisión pensando en Bolivia. Por otra parte, Pumari negó acercamiento con Carlos Mesa. Asimismo, se refirió con respecto a las declaraciones de Camacho, de que si su persona no iría con él a las elecciones, elegiría a una mujer. Este respondió lo siguiente. Debo ser sincero, yo no me he reunido en ningún momento con Carlos Mesa y en honor a la verdad también decir que no he recibido ningún ofrecimiento de su parte. El Frente Único no puede estar cesado en función a los partidos políticos. El Frente Único debe estar cesado en torno a la unidad que se ha demostrado en las movilizaciones que hemos encarado como bolivianos. En función a esa situación es natural, esa declaración no es nada fuera de lo común. No es que me esté diciendo Marco Pumari ya se va a alejar, sino es el hecho de que vamos a empezar a fortalecer todo este tema. Estas son las repercusiones, una reunión de horas de la tarde. Ha descartado todo acercamiento con Carlos Mesa, por lo menos eso señalaba el señor Pumari. ¿Qué pasa acá en la sede del gobierno? Las repercusiones en torno a un Frente Único a continuación. Son amigos, ellos decidirán cómo lo hacen, pero el dar plazos son presiones. No estamos en un estado, en algún momento le dábamos razones en sus plazos porque estamos en etapa muy complicada en nuestro país, pero dar plazos para una candidatura y si no me dices, sí, hasta mañana voy a poner a otra persona, me parece una presión innecesaria. ¿Qué te nota? Sobervia. Yo creo que el Frente Único es la salvación para el país. Creo que un Frente Único, si logramos lograrlo, lo de la oposición, sería importante. Esto que ha pasado recientemente, donde el pueblo en su conjunto ha salido a las calles para decir a un gobierno lo mal que estaba haciendo, es la respuesta que debemos tener los políticos, de tener unidad para poder avanzar, seguir avanzando en democracia. Ojalá, yo como diputado nacional, veo que podamos hacer un Frente Único. ¡Gracias!